mi gente para lo que querían ver cómo que se limpia el pleco estómago miren miren lo hay miren lo hay miren lo hay muestra de la proteína y proteína pura mi gente miren eso de que nada de pina ni nada de eso mi gente eso es proteína pura mi gente miren lo hay miren lo hay miren miren qué belleza bien la cola y de una vez y ya eso es masa pura bien masa pura bien miren eso es masa 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 pura mi gente ahí no hay desperdicio mi gente hay una espina no es de nada y aquí aquí está el caparazón miren cómo queda el caparazón ese es el caparazón de del pez mi gente y miren la masa aquí todo eso más activo 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 vamos a esperar que ahora va a ser la demostración ahora de nuevo cómo es que se le quita la masa al pleco estómago miren la gente miren la idea masa pura masa pura masa pura masa pura mi gente se le quita la cola se le quita la colita de una vez y mírenlo ahí ahí tiene la masa proteína pura para lo que quieren estar como un cañón eso es ya ustedes saben proteína proteína pura limpieza de plecos tomo aquí mismo en el río mi gente miren qué belleza bien una belleza natural aquí en el río aquí así que aquí que estamos mi gente pescando 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 mi gente 100% en pesca aquí en el río camu república dominicana república la vega